Me da 100 gramos de chope por favor y 200 de queso Enseguida señorita Hola a todos y nos encontramos otro día aquí en Limbo Desafiando la muerte con Limbo No sé si os acordáis del anterior Me he librado del gusano Y ahora continuamos aquí saltando Como esto se baja Bien, ahora corre Corre, no, no Salta Igual Cuanto más se balancemos sube Espero que sí Pero tampoco mucho que si no empiezo a resbalar seguro Baja Y ahora No, no Venga, va, va Concentración Abajo 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 bien lo he pasado mal por un momento continuemos con el ascensor esto me tiene pinta de ser un problema algo algo complicado pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver La caja aquí, control, vamos para arriba, voy a agarrar y a ver si me la puedo llevar para allí. Perfecto, quizás no tan perfecto, quizás mucho menos perfecto, bueno, espera, a ver, veamos que hay por aquí, porque igual hay algo. Vale, entonces ahora el problema es cómo traer a la caja hacia aquí, no habrá, no habrá otra caja aquí encima, ¿no? A ver si ya no. Vale. No. Pues estoy algo perdido, ¿eh? Tiene que haber algo, algo tiene que haber seguro. No veo nada. Es raro. Subiré otra vez. Realmente que sea en plan catapulta, pero no peso tanto como para hacer ese efecto, creo. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Up. Si esto está aquí es por algo. Es raro. Vamos a viajar. Lo voy a viajar a la caja. Es raro. Vamos a viajar. Estoy raro. Me voy a viajar, ¿eh? Pues no tengo ni idea. Aunque aquella cuerda de allá arriba, muy normal no me parece. Voy a decirle que baje. Voy a poner aquí la caja, voy a decirle que baje. Entonces con la llena de la caja igual me puedo montar allí encima. Y una vez allí encima, igual puedo saltar hacia la cuerda aquella de arriba a la izquierda. Ahora hay que intentarlo, si no se intenta no se puede saber. Entonces... Antes de morirme, tengo que saltar y ahora lleno. Perfecto, si, por una vez funciona. Bien, y ahora... Falto para allí voy a morir. ¡Noooo! Vale, es lo de los... Esto es una especie de secretos, creo. Si los descubres, bien por ti. Guay. No sé muy bien cómo pasar esto ahora. No sé muy bien cómo pasar esto ahora. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea, eh, muchas veces. Así que... Solo me queda una cosa. Que... Que podría ser, pero tanto podría ser como no podría ser. Entonces... Para empezar voy a poner esto ahí. Esto para arriba. Pues si tienen el gancho ese ahí... Será para traerlo para aquí. Entonces... No. Mierda. Bien. Va, va. Tiene que ser así. Si es así de complicado... Bien. Bien. Perfecto. Ya. Ya. Ya lo tengo. Ya. Entonces... Ahora lo llevo para allá. Esto no se va a subir. Y me subo por la cuerda. Perfecto. Perfecto. He visto esto... Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Sure. Let's go.